No, 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 ok No, 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 ok De eso se trata, no puedes entender Que al final lo que no me mata me puede hacer crecer Cantando hasta el amanecer entre ratas Logramos aprender que en la vida todo se paga El tiempo va a correr y no lo puedes detener Cada día es más diverso que el anterior Y en mi interior siento un temblor que me apreta el pecho cada vez que te pienso Si fue un comienzo de año culiao que me tuve que bancaria eso Olvidarlo no pretendo Un beso al cielo y un trago por mi ancestro Salud por los que están ahí y con los que me conecto Tener el amor de una familia no tiene precio Tener un techo, mi música y mi pana por supuesto No me arrepiento si tomo el camino opuesto De lo que esperar seguimos aquí asumiendo el riesgo Peleo conmigo de que despierto a que me acuesto Sigo haciendo esto y siendo honesto hasta el final lo siento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!